Y nos hemos fijado a esta hora en uno muy concreto que es el Museo de Ciencias Naturales. Allí están las claves para entender el mundo de la cetrería. Y hasta el museo se ha trasladado Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La cetrería que ha sido clave además para la conservación de las rapaces. Y en este museo nos esperaba hace algunos minutos Javier Ceballo, que es el cetrero que va a acompañar a los visitantes que quieran conocer una muestra que acaba de ser inaugurada, que se puede visitar hasta el mes de septiembre, para hablarnos de su trabajo, pero además para guiarles por las diferentes especies de aves empleadas en esta disciplina, así como sus presas. Nos acompañan Javier Ceballos y también Soraya Peña, que es la coordinadora de exposiciones de este museo. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias también por hacer el recorrido tan intenso, porque la gente va a aprender muchísimo esta mañana aquí con Javier, ¿no? ¿Qué va a hacer de guía? Pues sí, muchas gracias y buenos días a todos. Eso esperamos, que la razón por la que está esta exposición en el museo es para reconocer el valor que ha tenido la cetrería para la conservación y la recuperación de las aves rapaces en España. Vamos a dar algunas claves, por ejemplo, la cetrería, podríamos decir, ¿no?, que es el arte de cazar animales silvestres con aves de presa que han sido adiestrados, ¿no?, para esta tarea. En España aproximadamente se practica desde hace 1.500 años, pero esta disciplina es muy antigua, desde hace 4.000 años, y de hecho me decía Javier Ceballos que tuvo la suerte de desplazarse a Mongolia, estar con una familia, y sus antepasados ya la practicaban, podríamos decir, hace 4.000 años, ¿no? Sí, se puede decir que es una tradición muy, muy, muy larga, que se ha transmitido de generación en generación, de abuelo a padre, de padre a hijo, en la familia en la cual estuve, en Olguil, en el oeste de Mongolia, el hijo menor varón de cada familia tenía que ser cetrero, con lo cual es la garantía de que se mantenga este patrimonio. ¿Podríamos decir que la cetrería es muy desconocida, pero que está muy reconocida? Bueno, sería una frase bastante brillante. Es muy desconocida porque es muy difícil para el ciudadano encontrar un cetrero. Lo normal es que al ciudadano, de a pie, le llegue derivados de la cetrería, como pueden ser las exhibiciones de vuelo en mercados medievales, o los campeonatos de captura de palomas que han sido soltadas para su captura, y no es eso, cetrería. La cetrería es salir al campo con un ave de presa, que ha sido de estrada para cazar animales libres en su medio natural, y es muy difícil ver a un cetrero ejerciendo esta actividad. Sin embargo, quienes sí se han fijado en ello, como puede ser la propia UNESCO, la han identificado como el patrimonio cultural inmaterial más internacional en toda su historia. De hecho, es el patrimonio, el único que hay en España, reconocido en todas sus comunidades autónomas. Aquí estamos viendo, decíamos, la variedad de aves rapaces, aves de presa, con la que trabajan los cetreros. Eso es. Hemos tenido la enorme suerte de contar con los fondos del Museo de Ciencias Naturales, donde podemos encontrar una serie de biogramas, que nos puede hablar Soraya Peña, porque como coordinadora de exposiciones del museo los conoce perfectamente, y creo que nos puede hablar de las obras que nos hicieron los hermanos Benedito. Pues sí, los hermanos Benedito fueron unos taxidermistas del museo. José María se dedicó a las aves y Luis a los mamíferos, y fueron los primeros taxidermistas que se preocuparon tanto por reproducir el medio ambiente, el entorno en donde vivían las distintas especies, como estudiar también el movimiento, las posturas y hasta la expresión. En este caso tenemos un grupo de halcones, un diorama bastante importante y muy, muy expresivo. Claro, vemos todo ese ecosistema en el que viven. Actualmente podríamos decir que los cetreros trabajan con aves que ellos mismos crían, y también vemos una vitrina donde están todas las herramientas que necesitáis para hacer bien ese trabajo. Eso es. En la cetrería actual, los cetreros manejamos aves de presa que han sido criadas de forma doméstica. Ya no necesitamos aves que vienen del medio natural, sino que somos autosuficientes, y en la vitrina que estaba comentando Gloria, lo que hemos visto es una marioneta que tiene la cabeza de un ave de presa, de tal forma que cuando el pollito por primera vez abre sus ojos, a quien ve no es a una mano humana o a unas pinzas que le están dando de comer, sino que ve un ser igual que él. Eso es muy importante, Eli, porque le preguntamos. Y esto tiene una explicación, dice, claro, es que las aves cuando nacen y son alimentadas, si yo, por ejemplo, a un ave le doy de comer, recién nacida, me va a identificar como alguien de su familia. Y esto tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra, ¿no? Eso es. En cetrería diferenciamos dos tipos de aves, desde este punto de vista. Están las improntadas, también llamadas troqueladas, que son aquellas que tienen la impronta humana, de tal forma que van a identificar todas estas especies al hombre o a la mujer como de su especie, de tal forma que cuando ya son maduras sexualmente, podemos obtener o bien semen, caso de ser machos, o bien que sean receptivas, caso de ser hembras, y tener la posibilidad de criar híbridos, mezcla entre dos especies. El otro tipo de aves, según su cría, son las aves parentales, que son aquellas que son alimentadas por sus padres hasta que ya se emancipan, hasta que ya pueden volar por sí mismas. Les decía yo también a nuestros invitados, ¿y estas aves que estamos viendo aquí pesan mucho para trabajar con ellas? No. Y tiene una explicación. ¿Cómo son sus huesos, por ejemplo? Las aves, como todos los seres vivos, estamos adaptados para conseguir resultado con el mínimo esfuerzo. En el caso de las aves necesitan volar para desplazarse, buscar comida, para lo que fuere. Y su cuerpo está adaptado para pesar poco. Sus músculos son muy fuertes, los músculos pectorales son espectacularmente fuertes, están insertados en el esternón, y el esternón ya no es plano como en el caso nuestro, de los humanos, sino que sale en forma de quilla. También vemos los huesos, que son huecos para pesar menos, e incluso, algo que divierte mucho a los niños, descargan el maletero. Quiere esto decir que echan sus excrementos para no tener que transportarlos, puesto que es el transporte de un peso que no les sirve para nada. Qué inteligentes, ¿eh? Desde luego. ¿Y cuánto tiempo se tarda desde que se decide adiestrar de alguna manera una vez para cetrería hasta que ya lo conseguimos? Bien, el tiempo, lo ideal es que el aficionado esté un año entero viendo cómo se maneja en las manos de otro cetrero. Sí. La mejor ave es la... Ninguna ave, que es el ver a un experto cómo la maneja. Después, cuando ya uno tiene una cierta experiencia, con dos, tres meses ya podemos hablar de tener una ave que responda a nuestra llamada, y ya lo que es manejar un halcón maestro, que sea un espectáculo verle cazar, dos, tres años, por lo menos, es lo que se tarda en tenerlo. Ele, nos estaba contando también Javier Ceballos, que fíjate, muchas veces en los aeropuertos es fundamental el trabajo que hacen los cetreros, y no solo eso, por poner un ejemplo, en el Vicente Calderón, ¿no? Eso es. Las aves de presa en cetrería tienen una serie de aplicaciones, como puede ser el control de fauna, en aquellos lugares donde hay un exceso, por ejemplo, de bandos de aves. En los aeropuertos nos encontramos que son zonas muy grandes, valladas perimetralmente, además tranquilas, que solo tienen mucho ruido, mucho movimiento en lo que son las pistas, y son áreas de descanso de grandes bandos de aves, de gaviotas, de ave fría, de limícolas, un montón de especies. ¿Qué sucede? Que en esas pistas de despegue y aterrizaje pudiera llegar a haber colisiones, impactos con las aeronaves. Y el método más eficaz, rápido y ecológico que se ha descubierto fue la cetrería. Desde los años 60, a finales de los 60, Félix Rodríguez de la Fuente establece este control de aves en el aeropuerto, primero de Torrejón y después en Barajas, y después hay una serie de aplicaciones, como esta que comenta Gloria, en viñedos, por ejemplo, o incluso en campos de fútbol, como el Vicente Calderón, donde hay un equipo de halconeros que están evitando que las palomas descarguen el maletero en las gradas y luego nos sentemos y nos ensuciemos, o se coman la siembra del césped. ¿El halcón es el ave más fácil de adiestrar para cetrería? Buena pregunta. En cetrería tenemos dos tipos de aves, las de alto vuelo y las de bajo vuelo. El ave más fácil o menos difícil, porque fácil no es de adiestrar, en las aves de alto vuelo, que son los halcones, sería el cernícalo. Y entre las aves de bajo vuelo, donde están los azores, gavilanes y jarris, el ave menos difícil de adiestrar es el jarris, que es el único ave de presa que caza en grupo. Ya genéticamente está preparada para cazar con otros individuos de su especie, con lo cual hace equipo de forma más fácil con el ser humano. Oye, ¿y cómo conseguís eso? Porque yo me imagino, tú tienes un ave, hay que empezar a entrenarla. Y claro, tú le sueltas al ave y el ave se va. Quiero decir, ¿por qué vuelve? ¿Cómo les enseñáis a volver? Es una belleza, la verdad, la alianza que se establece, porque no es una alianza que uno establezca por la fuerza, la jerarquía, el poder o el castigo, como pueda ser la relación incluso con un mamífero o un perro, sino que el ave vuela. Y si uno no le hace ver que contigo está mejor que ella sola, el ave se va. Hay que hacerle descubrir que contigo va a cazar mejor que sola. Entonces, en ese equipo que se establece, en esa simbiosis, el hombre lo único que busca es presenciar un lance que en la naturaleza se produce a diario, pero es muy difícil de ver, y el ave busca cazar y comer. Porque la presa cazada es para el ave, no es para nosotros. Sí. Elín, tiene aquí Javier unos cascabeles. Vamos a ver cómo suenan, porque además son históricos. Pertenecieron a Feli Rodríguez de la Fuente, que por supuesto también tiene aquí una vitrina, con las cartas que escribía a cetreros de otros países, porque él quería conocer más sobre la cetrería, pero aquí era una auténtica desconocida, incluso se impuso con una carta, pues hablando con nuestros representantes, para que se levantara la ley de caza, que desde 1901 y durante 70 años, premiaba a aquellas personas que llevaban a los ayuntamientos aves, que habían matado, porque así lo consideraba en aquel entonces el gobierno, y los reyes. Bueno, los cascabeles suenan así, son unos cascabeles históricos, porque pertenecieron a don Rodrigo, uno de los torzuelos de los machos, de halcón peregrino preferidos de Feli Rodríguez de la Fuente, se pueden ver en la exposición, y la figura de Feli, como bien decía Gloria, es una figura legendaria y yo creo que ya eterna, porque como bien decía Gloria, desde 1901 en la ley de caza, se está buscando la eliminación de todas las alimañas, y como alimañas entendían entonces, las aves de presa, los linces, el propio Aguila Imperial, el propio lincio ibérico, o los halcones peregrinos en España, han sido perseguidos y matados durante décadas, había que presentar sus patas o cráneos en las juntas de exterminio de animales dañinos, aquí en la exposición tenemos los estadillos de estas juntas, donde se está viendo los miles, 20.000 rapaces han sido matadas mediante esta aberración, y hasta que no llega un cetrero, Feli Rodríguez de la Fuente, en 1960, que escribe una carta en el ABC, y reconoce e identifica a las aves como aliados del hombre, no empieza un movimiento de conservación de las aves de presa, que en el año 73, ya por fin ratifican la ley, y se protegen las aves de presa en España. Claro, de todas las cosas que va a prender... Cosa más interesante, claro que sí, es que es verdad que el mundo de la cetreria, los que no nos dedicamos a ello, siempre nos suena un poquito lejano, hasta que nos encontramos con alguien al lado, que nos empieza a contar esto, ¿y por qué llevan las aves estas capuchitas? ¿Qué les ponéis? Pues son las caperuzas, la caperuza es una pieza de cuero, tiene que ser muy ligera, para que no le pese, tiene que tener mucha bóveda, para que no le pueda afectar a la humedad en los ojos, no se les sequen, y lo que se busca es precisamente la oscuridad. Nosotros, los humanos, y todos, o casi todos los seres vivos, tenemos cinco sentidos, y del que más nos fiamos es el de la vista. Cuando tenemos los ojos cerrados, o nos los tapan, lo habitual es quedarnos quietos, y despertar más, acentuar más otros sentidos, como puede ser el tacto o el oído. Si en una situación, por ejemplo de transporte, que estamos moviendo un halcón, en mitad de la castellana, con motos, con ambulancias, con cualquier movimiento humano, el halcón está viéndolo, se puede debatir, se puede asustar, y se puede estropear alguna pluma, o se puede estresar, y lo que buscamos nosotros, es el bienestar del ave. Al ponerle la caperuza, el halcón se queda tranquilo, y entonces es cuando conseguimos, pues muchas cosas, desde cambiarle las piguelas, injertarle una pluma, manejar el ave de presa, o incluso cuando vamos al campo, hasta que no vemos el bando de perdices, que queremos volar, no le quitamos la caperuza. Entonces la caperuza, que es un elemento muy antiguo, que nos viene a los españoles, entra en Europa, con la invasión musulmana, en el siglo VIII, y que entra en el resto de Europa, con las cruzadas, en el siglo XIII, podemos presumir los españoles, de ser los primeros europeos, en manejar la caperuza, en la exposición, hemos presentado caperuzas, las tomaga, por ejemplo, que son las de los kazajos, son las más primitivas, están hechas de una sola pieza, y se quitan, sin cerradero, y luego también hay caperuzas árabes, angloindias, en fin, un montón de modelos, de caperuzas. Has dicho una cosa, que me ha dejado bastante perpleja, injertar plumas. Claro, nosotros, cuando vamos al campo a cazar, es como las olimpiadas, ahí nos encontramos, con una serie de animales, que a diario, están aprobando el examen, de la supervivencia, quiere decir, que ese examen, lo tienen que aprobar, porque si no, mueren, y van a desarrollar, todas sus tretas, o estrategias de huida, o su velocidad, o cualquier otro recurso, para escapar del depredador natural, que en este caso, es el halcón o el azor, que nosotros estamos manejando. Ese halcón o azor, que manejamos, es un ave urbana, quiere decir, que está en boxes, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y cuando vamos al campo, tiene que volar más rápido todavía, que ese animal, que a diario, está escapando, del peligro silvestre. Si se le estropea una pluma, ya tiene una merma, y esa mínima merma, puede hacer que se le despegue, que se le escape la pieza. Con lo cual, nosotros le injertamos, la pluma que pueda tener mal, para tenerla en óptimas condiciones. Pero qué cantidad de cosas, hay que aprender, en torno a la cetrería, hay que acercarse al Museo de Ciencias Naturales. El que nos está contando Soraya Peña, que lo bueno es que, durante todos estos días, estos meses, va a estar aquí, Javier Ceballos, disponible, en las visitas guiadas, en los talleres, con animales en vivo, que va a colaborar activamente, con el museo, ¿no? Sí, por supuesto, va a haber visitas guiadas los jueves, con la presencia del doctor Ceballos, y talleres los sábados, los sábados, y por supuesto, va a participar también, en nuestro campamento urbano, que se celebra, todos los veranos, el Museo de Verano, y también va a haber un, dentro de cada una de las quincenas, o de las semanas, va a haber un día dedicado a la cetrería, por supuesto, con presencia de Aves Vivas, y del doctor Javier Ceballos. Bueno, pues aquí se va a aprender de todo, como veas. Estupendo, pues hay que pasarse por ahí, claro. Quería destacar de la exposición, que, aunque Javier ya ha contado bastante, quería destacar el enfoque multidisciplinar, se puede observar la cetrería, desde distintos puntos de vista, desde la literatura, la historia, la pintura, la escultura, el periodismo, la normativa, la legislación, las aplicaciones actuales, las aportaciones. Eso es cierto, que se puede llevar uno, una amplia imagen, de todas las disciplinas, que también se han fijado, en este arte, el de la cetrería. Muy completa, muy interesante, con fondos históricos, así que tenemos esta septiembre, hay que venir a verla. Claro que sí, hay que pasarse por el Museo de Ciencias Naturales, para aprender absolutamente todo, porque, como bien explicaba Soraya, se tocan todo tipo de disciplinas, sobre el mundo de la cetrería. Muchas gracias, Gloria. Gracias también a nuestros invitados, hasta luego. Claro que sí, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!